Kali Uchis es una cantante, compositora y productora musical colombiana-estadounidense. Conocida por su voz fúnica y su estilo inigualable, ha ganado reconocimiento internacional en la industria musical, comenzando su carrera en 2012 con el lanzamiento de su primer mixtape, Drunken Bubble, y desde entonces ha seguido creciendo y evolucionando. A lo largo de su carrera, Kali Uchis ha colaborado con numerosos artistas de renombre, como Gorilas, Major Lazer, Snoop Dogg y Juanes. Sin embargo, su vida no fue siempre color de rosa, y su llegada al éxito no ha sido nada fácil. Pero eso y mucho más te contaremos en este nuevo episodio de Antes de que fueran famosos. Kali Uchis nació el 17 de julio de 1994, en Pereira, Colombia. Su nombre real es Carly Marina Loaiza, y a los 7 años, su familia se mudó a Estados Unidos, en el estado de Virginia, donde creció y pasó gran parte de su infancia. Kali Uchis se interesó por la música desde temprana edad, y comenzó a escribir canciones y a tocar la guitarra a los 12 años, influenciada por artistas como Billie Holiday, Ella Fitzgerald y Amy Winehouse. En una entrevista para la revista The Fader, Kali contó que cuando tenía 17 años, su papá la corrió de su casa y terminó viviendo en su carro durante varias semanas. Me gustaría que compartieses tus privilegios conmigo. Fue así como Kali decidió dejar también su escuela e irse a vivir a Los Ángeles, para perseguir su sueño de convertirse en cantante. Esta experiencia la inspiró para escribir la canción Loner, en la que canta sobre su soledad y la falta de apoyo que sintió en ese momento. Viviendo en Los Ángeles, Kali tuvo que trabajar en varios trabajos temporales, como limpiadora, mesera, modelo y diseñadora de modas para financiar su carrera musical. ¡Ese verga es mi ídolo a la verga! Durante este tiempo, Kali lanzó su primer mixtape a los 18 años, titulado Drunken Bubble. Este proyecto la llevó a actuar en pequeños clubes y bares en Los Ángeles, donde fue descubierta por el productor Tyler, The Creator. Juntos trabajaron en varias canciones y colaboraciones, lo que llevó a Kali a firmar con la disquera Interscope Records en 2015. En ese año, Kali lanzó su primer Extended Play, que se llama Por Vida, el cual recibió elogios de la crítica y el apoyo de la industria musical. El Extended Play incluye colaboraciones con artistas como Tyler, The Creator, Kate Renata y Bad, Bad, Not Good. En 2018 lanzó su álbum debut, Isolation, que fue nominado a un Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana Contemporánea. Este álbum incluye su éxito After The Storm, con Tyler, The Creator y Bootsy Collins. En sus primeros años como artista, Kali se enfocó en la composición de canciones y en la creación de su propia identidad musical. Además, comenzó a publicar música en línea, lo que le permitió ir ganando reconocimiento y seguidores en las redes sociales. En 2019, Kali Uchis colaboró con Mark Ronson en la canción Find You y con el cantante de reggaetón J Balvin en la canción La Luz. También lanzó su propio sencillo, Solita. En 2020, Kali lanzó otro Extended Play titulado To Feel Alive, que fue creado durante la cuarentena por la pandemia COVID-19 y colaboró con artistas como Joel and Randy y Rico Nasty en proyectos musicales. Kali ha demostrado ser una artista versátil experimentando con diferentes géneros musicales y estilos visuales. Ha sido reconocida por su estilo musical contemporánea, que combina estilos de géneros como el R&B, el Soul, el Pop y la música latina. Además, su estilo personal, que incluye peinados extravagantes y vestimentas coloridas, la ha hecho destacar e influir en la moda y en la cultura popular. A lo largo de su carrera, Kali Uchis ha enfrentado desafíos como la discriminación de ser mujer latina en la industria musical. También ha hablado abiertamente sobre su experiencia como inmigrante en los Estados Unidos y ha abogado por los derechos de los inmigrantes. En cuanto a su nombre artístico, Kali Uchis explicó en una entrevista que lo eligió porque Kali representa a la diosa hindú de la destrucción y la renovación, mientras que Uchis es la combinación de su apellido materno y un juego de palabras con la frase You choose, que se traduce al español como Tú eliges. Para ella, el nombre representa el proceso de autodescubrimiento y su habilidad de crear su propia realidad. Kali Uchis es una artista talentosa y versátil que ha logrado destacar en la industria musical con su estilo único y original. Su camino hacia el éxito no ha sido nada fácil, pero su determinación y perseverancia le han permitido superar numerosos obstáculos y alcanzar sus metas. Desde sus humildes comienzos en Colombia, Kali ha trabajado incansablemente para perfeccionar su arte y llevar su música al mundo entero. Su creatividad y su capacidad para fusionar diferentes géneros y estilos han cautivado a audiencias en todo el mundo y la han convertido en una de las artistas más prometedoras y emocionantes en su generación. Además de su música, Kali también es reconocida por su estilo único y su apoyo a causas sociales importantes. Es una voz inspiradora para jóvenes de todo el mundo y ha demostrado que con pasión, trabajo duro y determinación, cualquier sueño es posible de alcanzar. Sin duda, Kali es una artista que continuará dejando su huella en la música y en el mundo en los años venideros. Muchas gracias por tu atención y déjanos en los comentarios qué te pareció esta historia de Kali, si ya conocías alguno de estos datos que te acabamos de contar sobre ella. También si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal para más historias como estas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.